Cierra los ojitos e imagínanos Sé que es complicada esta situación Pero te estoy esperando, no dudes mi amor Cuando todo esto pase seremos tú y yo De la mano Y todo el mundo a nuestros pies pero en vano No sobra el resto, esta vez es tan raro Y tan bonito a la vez Por si acaso, por si acaso no me ves Deja que aparezca en tus sueños Que así pueda tocarte en silencio Déjame sentirte en mi pecho Que aunque no estés delante yo te siento Imagina que estamos despiertos Imagina que no es este el tiempo Imagínanos siendo parte de la historia Y nosotros los protas del cuento Y ahora piensa en los besos al vernos Encontrarte de nuevo en el cielo Imagínate siendo parte de la historia Y nosotros los protas del cuento Pasarán los días pero no el amor Ni todo lo que siento en esta habitación Ni todo lo que siento en esta habitación Te escribo en mi cuaderno en cada canción Mantengo la esperanza de sentir calor De tu mano Todo el mundo a nuestros pies pero en vano No sobra el resto, esta vez es tan raro Y tan bonito a la vez Por si acaso Por si acaso no me ve Imagina que estamos despiertos Imagina que no existe el tiempo Imagínanos siendo parte de la historia Y nosotros los protas del cuento Y ahora piensa en los besos al vernos Encontrarte de nuevo en el cielo Imagínate siendo lo que quieras ser Encontrarte de nuevo en la cárcel Gracias por ver el video.